I cut breakfast in the morning. Cocino el desayuno por la mañana. I am good, thank you. And you? Estoy bueno. Gracias. ¿Y tú? I show her and get dressed. Me ducho y me visto. I go to class at nine in the morning. Voy a clase a las nueve de la mañana. I get out of class at twelve in the afternoon. Salgo de clase a las doce de la tarde. I have lunch at noon. Almuerzo al mediodía. I tutor for mathematics classes. Soy profesor particular de clases de matemáticas. Mi clase favorita es matemáticas. I have five siblings. Tengo cinco hermanos. I am the middle child. Soy el hijo de en medio. My mom's name is Linda Brown. Mi nombre de la mamá es Linda Brown. What days you go to class? ¿Qué días vas a clase? I go to class every weekday. Voy a clase todos los fines de semana. My mom lives in Sacramento. Mi madre vive en Sacramento. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 25. Tengo 25 años. I am 25. Tengo 26 años. I am 25. Tengo 26 años. Me type to class. Tengo 26 años. I meet you. Gracias por ver el video.